Muere Franklin Almeida Ranciere, ex ministro de Interior y Policía. ¡Noticias! Falleció anoche el dirigente de la Fuerza del Pueblo, Franklin Almeida Ranciere. Hasta el momento no se ha revelado la causa de su muerte. El hoy fenecido fue también rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Huás de 1987 a 1990. Además, fue abogado y miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana PLD 2006-2011. Fue ministro de Interior y Policía de la República Dominicana. Publicó varios libros como el PLD en la Transición, Figuras Jurídicas Procesales y Sus Jurisprudencias, y el PLD y las Fuerzas Sociales. En el transcurso del día se ofrecerán detalles sobre sus honras fúnebres. Desde Estudio 8, Noticias, con Miguel de Jesús Rodríguez. Hasta el próximo boletín.